Continuamos en las acciones de la recocha al Barbi Ortiz, este miércoles 24 de junio 24, acabo de descontar el equipo verde, se ha vuelto a emparejar otra vez este cotejo, en el marco de la recocha al Barbi Ortiz, que voy a cada ocho días los miércoles, la mejor recocha de veteranos es la recocha al Barbi Ortiz. Se ven con la bola, contragolpe otra vez, recupera el equipo verde, así se juega fútbol de veteranos en Siloé, esta es la recocha al Barbi Ortiz y Santa María con la bola. Fútbol en la barriera, si lo ven, la recupera Dales, pero pierde otra vez la bola, pájaro, otra vez el equipo verde, vamos a ver qué pasa aquí, Pococho, buscando la bola, vamos a ver con el arquero. A estas horas de la tarde, cuando faltan 18 minutos para las 6, hoy miércoles 24, estamos en la recocha al Barbi Ortiz. Se va a la bola, recupera el equipo verde y una vez inicia el contragolpe. Seguimos en la recocha al Barbi Ortiz, que se va cada ocho días los miércoles, una recocha legendaria, en homenaje a Norman Emilio el Barbi Ortiz, el poder negro de Siloé. El jugador emblemático, que fue el primer hombre.